Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Escuchemos el texto de predica para el día de hoy, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versos 11 al 32. También dijo Jesús, Cuando lo malgastó todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella provincia, el cual lo envió a su hacienda para que cuidara los cerdos. El hijo menor deseaba llenar su vientre con la comida que comían los cerdos, pero nadie se la daba. Volviendo en sí, pensó, ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y voy a ir donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó a su cuello y lo besó. El hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y mátenlo. Comamos y celebremos. Porque este, mi hijo muerto, estaba y ha revivido. Se había perdido y fue hallado. Y comenzaron a celebrar. El hijo mayor estaba aún en el campo. Al regresar, cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamó a uno de los trabajadores y les preguntó. Él le dijo, tu hermano ha regresado. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba que entrara. Pero él respondiendo, dijo al padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido todos sus bienes y los ha malgastado, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra. Amén. ¿Cuál es la parábola del hijo orgulloso? Probablemente todos hemos escuchado esta historia alguna vez y la conocemos con otro nombre. La parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. Últimamente, también en algunas traducciones bíblicas la han llamado la parábola del padre misericordioso. Esto es porque, como escucharon, la mayor parte del relato se centra o en el hijo perdido que malgasta sus bienes y luego vuelve a casa, o en el padre que lo espera y tiene misericordia. Y estoy seguro que todos los que alguna vez escuchamos esta historia la conocíamos como la parábola del hijo pródigo. Pero el día de hoy los quiero invitar a cambiar el foco. Pensemos en el hijo mayor, el que ha hecho todo bien. No es él el que le pide a su padre que se dividan los bienes, sino el hijo menor, y luego los malgasta. Y durante gran parte del relato, este hijo bueno, este hijo correcto, no es mencionado. Solo, al final, cuando el hijo menor vuelve, aparece en acción. Probablemente estaba en el campo, en sus labores cotidianas, trabajando. Y como su padre nunca había hecho una fiesta para él, se sorprende cuando llega a casa. Y escucha la música y los bailes. Quizás huele el olor a asado. Y se pregunta, ¿qué pasa acá? Y cuando escucha la respuesta, una fiesta para tu hermano menor, aquel que desperdició todo lo que tenía. Vuelve y el papá le hace una fiesta increíble, inaudito. El hijo mayor no lo puede creer. ¿Cómo es posible que mi padre le organice una fiesta a este hijo que no ha hecho nada bueno? Tengo la intuición que una parte importante de nosotros, los cristianos, especialmente aquellos que hemos sido cristianos toda la vida, o que tenemos algún rol en la iglesia, nos sentimos identificados con el hermano mayor. O por lo menos voy a hablar a título personal. Me pasaba así a mí por mucho tiempo. No entendía esta historia. Pobre hermano mayor que tiene que sufrir esta vergüenza que el papá celebre al hijo que había hecho todo mal. Recuerdo que cuando era niño me tocó una obra de teatro en la escuela. Y me sentí muy orgulloso cuando me pidieron que representara al hijo mayor, al hijo bueno. Y yo me sentía identificado. Yo era buen alumno, nunca me portaba mal, hacía algunas maldades, pero en general era un niño bueno. Nunca me castigaron, nunca me expulsaron del colegio. Era mi papel. Por lo tanto me sentía muy identificado con él. Y creo que hasta el día de hoy una parte de mí cuando lee esta historia no logra entender del todo. Y pienso que en un principio, si leemos esta historia y sentimos cierta simpatía por el hijo mayor, no es tan malo. Porque hay muchas personas que se esfuerzan diariamente por hacer las cosas bien, por tener una vida ordenada, por cumplir los mandamientos de Dios. Y por eso es que en nuestra cabeza resulta un poco ilógico. ¿Por qué el padre celebra al hijo menor? ¿Por qué nunca le dio ni siquiera un corderito al hijo mayor para que compartiera con sus amigos? Por eso es que hoy vamos a hablar del hijo mayor, la parábola del hijo orgulloso. Cuando este hijo orgulloso escucha que su hermano menor volvió, no reacciona. El texto nos dice que el hijo menor había pasado por hambruna, probablemente por peligros, volver solo a casa después de tanto tiempo, caminos peligrosos, podría haber muerto. Pero su hermano no se alegra, no reacciona ante la vuelta de este hijo perdido. Lo cual me extraña, porque en una familia, independiente que podamos tener diferencias de opinión, a veces hay peleas entre hermanos, padres con hijos, primos, etc. Pero en general, a pesar de eso, uno siempre quiere lo mejor para nuestra familia. ¿Cómo es posible entonces que este hermano no se alegre porque su hermano menor, independiente de todo lo malo que pudo haber hecho, esté sano y salvo, desvuelto en la casa? Y por otro lado, es tanta su indignación, su rabia, que enfoca su enojo, no con el hijo menor, sino con su papá. No es capaz de entrar a casa y hablar con su propio padre. Es el padre quien debe salir a buscarlo. Y no solo le pide, por favor, que entre. El texto originalmente utiliza un verbo, paracaleo, que significa suplicar hasta las lágrimas. Este padre que estaba alegre por la vuelta de su hijo menor, tuvo que prácticamente llorar al otro hijo para que entrara, para que entendiera lo que estaba pasando. Tiendo a creer que la actitud del hijo mayor denota, precisamente, orgullo. Por eso el nombre de la predica del día de hoy. No puede aceptar que se premie lo malo. No tolera que su padre perdone y celebre a su hermano, que había cometido tantos errores. No quiere entrar a su propia casa. No está dispuesto a hablar con su propio padre. Es su papá quien tiene que llorar y suplicar de que entienda la situación. Y frente a esto, el orgullo del hijo mayor lo ciega. No le permite ver la perspectiva del padre. Algo similar escuchamos en la lectura del día de hoy. La historia del rey Saúl es una de esas historias trágicas que no se logra entender del todo. Dios le había ordenado algo a Saúl. Y Saúl lo cumple, en parte. Pero él cree que no ha cometido ningún error. Incluso se intenta justificar frente a Dios. Dios le dice que tiene que destruir todo. Y él deja vivo o culpa al pueblo por dejar vivo algunos animales para hacer un sacrificio. Incluso Saúl piensa que él hace mejor que aquello que Dios le pidió. Frente a eso, Dios lo rechaza. Lo rechaza como rey. Manteniendo la diferencia entre la historia del rey Saúl y la historia del hijo orgulloso, creo que hay algunas similitudes. Probablemente el orgullo los lleva a creer a ambos de que con sus propias fuerzas y con sus propias acciones pueden agradar a Dios o al Padre. En el caso de Saúl, él cree que desobedecer lo que Dios le pidió y seguir el deseo de su corazón es mejor. Y con el caso del hermano mayor parece algo similar. Él siempre fue bueno. Él siempre hizo lo correcto. Por lo tanto, merecía que su padre le celebrara. Merecía una fiesta. Y cuando ve que esta fiesta se le hace al hermano menor, aquel que hizo todo mal, no lo acepta y no lo entiende. No es capaz de valorar la vida, la salvación del hermano que había estado perdido, que había pasado hambre. Y de alguna forma, querida comunidad, creo que ambas historias reflejan una actitud y un corazón orgulloso frente a Dios. El orgullo, ya sea por lo que hacemos, por lo que creemos, por lo que tenemos, por lo que hemos logrado en nuestra vida, muchas veces nos lleva a rechazar a Dios. Y la gravedad del corazón orgulloso, incluso es peor o va más allá que la del corazón ateo. Porque el corazón ateo rechaza la existencia de Dios. Dice Dios no existe. Y el corazón orgulloso que puede ser de un buen cristiano, rechaza que necesita a Dios. Que lo que Dios ordena y lo que Dios hace, está bien. No solamente niega que Dios pueda existir, lo propio del ateísmo, sino que rechaza la voluntad de Dios. Dios, el orgullo y el exceso de confianza en nosotros mismos, en lo que podemos hacer y lograr, es lo contrario al corazón que la Biblia nos muestra y que es el corazón que Dios desea para nosotros. Los corazones orgullosos rechazan a Dios, rechazan su voluntad. Y por otro lado, el corazón humilde se humilla. Pensemos en la contraparte del rey Saúl, el rey David. En la contraparte del hijo bueno, el hijo pródigo. Ambos habían cometido pecados, errores, incluso atrocidades, como el rey David. Y cuando Dios los enfrenta, en vez de buscar explicaciones, en vez de buscar razones, en vez de justificarse a sí mismo, reconocen su pecado y se humillan ante Dios. No buscan enfrentarse a Dios, sino que se enfrentan a sí mismos, a sus acciones y a su propio orgullo. Y por eso la Biblia nos muestra que ellos fueron perdonados y exaltados. Queridos hermanos y hermanas, ¿significa esto que debemos seguir el ejemplo del rey David o del hijo menor, malgastar nuestros viernes, equivocarnos a propósito, pecar como si no hubiera mañana con la seguridad de que Dios nos perdona? Creo que sabemos que esa no es la enseñanza, sería tergiversar la historia. Lo importante es que ya sea que analicemos al hijo pródigo, como tantas veces lo escuchamos, o al hijo orgulloso, el centro de la historia siempre vuelve al padre. Siempre es el padre el que tiene el protagonismo. Ya sea el padre que está en la puerta esperando el retorno de su hijo perdido, o también el padre que tiene que salir a suplicar compasión y misericordia a su hijo orgulloso. El padre siempre va a estar ahí, dispuesto a esperar o a suplicar, dispuesto a recibir o a invitar. En este domingo, donde celebramos a los padres, demos gracias a Jesús por habernos mostrado y enseñado a Dios como un padre bondadoso y cercano. Y ya sea que nos identifiquemos con el hijo orgulloso que hace todo bien, o que nos identifiquemos con el hijo pródigo, que pasemos por momentos perdidos sin encontrar el rumbo, Dios está como un padre a la puerta de nuestros corazones. Y aunque creamos que no lo necesitamos, siempre necesitamos a Dios, en nuestros éxitos y en nuestros fracasos. Pero lo más importante, Dios está ahí, como un padre que conoce, pero sobre todo que ama a cada uno de sus hijos e hijas. Y que se alegra cuando volvemos a Él. Amén.